El proyecto Galileo, que es el nuevo sistema de GPS europeo, por así decirlo, son importantes porque parte de las piezas que están ahí arriba, que están funcionando, son nuestras. Y eso también es un orgullo para nosotros. Al trabajar con las distintas agencias, se hicieron proyectos tanto para la Agencia de Japón como para NASA. Yo he trabajado en Barcelona, trabajamos en una ingeniería alemana, que trabajaba para el grupo Seat, Audi, el grupo Nissan. Quería hacer cosas para mí e incluso tener algo más de tiempo para proyectos e ideas que se me estaban surgiendo y que necesitábamos hacerlas. Y entonces decidí por venirme e instalarme aquí en Andalucía. En realidad lo que damos es soluciones de ingeniería. Bastantes motivaciones e inquietudes a la hora de generar otro tipo de proyectos que fueran propios nuestros, de generar ideas y venderlas. Yo disfruto con la parte de crear. La verdad es que es lo que más me gusta. El crear nuevos proyectos, el pasar de uno a otro, terminas uno y empiezas otro. Eso es lo más atractivo que a mí me resulta. Y el dar también soluciones reales. Yo siempre pienso que esto es como la acción de Leonardo da Vinci en su época. No solamente digo que esto es así, sino que tengo que fabricarlo para comprobar que realmente esto es así. Los retos de futuro, uno principal, es poder mantenerse en ese mercado. El nuevo producto, el nuevo proyecto, innovar y tener algo mejor. Y el nuevo producto, el nuevo producto, innovar y tener algo mejor.